También entonces vimos a David García, también estaba, está por aquí, estaba en los finales y dice, ¿qué va? Bueno, un batazo enorme, profundo por el jardín central, la bola se va elevando, se va elevando Home Run por los 411, Eli de la Cruz sigue haciendo historia con el equipo de los Tigres del Liceo Dale un Home Run a tu salud con los medicamentos enéricos Línea Azul Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida Síguenos como arroba MR Home RD Fernand, dime Bueno, cuando yo vi que Junior Lake se detuvo, yo pensé que esa pelota iba a dar el centerfield, la sacó Vean ustedes por encima del paredón de los 411, ahí está Qué batazo acaba de dar este muchacho, descomunal Wow, 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 wow Para celebrar su premiación, ahí está, para demostrar